En Contraste Cine Este domingo en Cinema Estelar, a través de una entrevista inédita realizada en 1999, el documental Rius para principiantes explora la trayectoria del caricaturista Eduardo del Río, personaje que siempre cuestionó el statu quo en el que le tocó vivir. Las remembranzas de Rius abarcan lo mismo su infancia en Zamora, Michoacán, hasta un viaje a Cuba donde conoció a Ernesto Che Guevara. Cinema Estelar presenta Rius para principiantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!